qué tal amigos de space comics vinimos de rapidín a la walmart para ver qué nos podemos encontrar ya que estuvieron posteando algunos cositas ahí de que alguien se había agarrado una eternidad era la target puta mano bueno pues ya estamos en la walmart aquí vamos a ver que nos encontramos síguenos aquí acá venimos acá a la walmart nomás a ver que nos encontramos y parece que empezamos más bien con estas figuras aparentemente vienen estas dos figuras dentro de lo que es esta cajita está muy padre la verdad la presentación que le dieron como tipo retro no y acá se ven unas sueltas es un black panther o si los quieres comprar suelto pero pues la verdad no hay nada ahorita esto es lo que nos encontramos ahora en la walmart aquí normalmente de este lado donde acaban de poner esas figuras este estaba todo lo que era de ghostbusters no hay nada de ghostbusters más que el ghost popper que está allá arriba todo vacío con la mayoría de cosas vacías y pues estas son las cosas nuevas que están trayendo aquí en la walmart si están muy padres la verdad y vamos a ver si nos encontramos algo de en el área de he-man si venimos con el don que andas viendo por ahí y si pues acá estaría todo lo de he-man y pues ahí se ven unos battlecats abajo pero no hay ninguna ahí también hay un battlecat no hay ningún castillo nada y pues si de suerte nos tocó encontrarnos un fistu y una evelyn aquí pero no no hay nada se está quedando vacía la walmart una palasta con juguetillos ahí impresionante la verdad del año de comparación del año pasado que había un montón de juguetes aquí y ya parece que se está quedando la walmart vacía pero bueno son gajas del oficio ya nos vamos a la placita a ver cómo nos va y